¿Qué tal amigos de Detectores Antioquia? Mi nombre es Jorge, los saludo también de parte de Carina y Pablo, que somos los que conformamos Bandido de la Detección. Queremos mandarle un saludo muy especial desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina para todos ustedes. Mandarle un abrazo muy especial a Iván, gracias Iván por tu apoyo, por estar siempre, por darnos consejos y por seguir de la mano en esta hermosa aventura que es la detección. Queremos aprovechar la oportunidad también para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y bueno, que se suscriban a nuestro canal, que compartan, que le den like y que comenten. Sean bienvenidos todos a este lado de Bandido de la Detección. Saludos cordiales para todos, buena protección, buena salud y buena vida para todos. Nos estamos viendo, chau chau.